Hola que tal, estamos aquí en ARK para grabar otro capítulo de las aventuras de nuestro hombre cangrejo Os quería comentar, os acordáis que pusieron esta versión, la 1.9.6.0 Pues a partir de esta han puesto dos parches más, la .1 y la .2 Que básicamente en una de ellas, creo que era la .1, solucionaba esto Os acordáis que nos puso aquí 4 o 5, 5 o 5, 5 o 5 Pues ese era un bug de la versión Y bueno, lo han corregido para que no se ponga aquí por defecto O sea que así, perfecto Pues nada, vamos a entrar y a ver que depara el capítulo Bueno, en principio empezamos ya a tener alguna herramienta ya de metal Teníamos el pico, nos hicimos la lanza, nos faltaba el hacha Y nos gustaría hacernos también la ballesta, que hace un poco más de daño que el arco Aunque es un poco más lenta de cargar las flechas Pero bueno, a ver que tal, a ver como se da el capítulo No creo que vayamos a estar buscando rocas para ver si conseguimos un poquito de hierro Porque es insignificante Lo que nos da, veis, nos despertamos aquí, veis, en nuestra camita Perfecto, hostia, me ha desaparecido la lanza de las manos, que fuerte Bueno, la forja... Vemos que está, eso es bueno A ver si teníamos algún inventario Bueno, poca cosa Ese pico, a ver, por aquí A ver, armaduras, tal, tal Bueno, vamos a dejar aquí este pico, que ya no lo necesitamos porque tenemos este No sé si aquí llegamos a guardar algo de metal No, lo gastamos todo O dejamos algo aquí Mira, dejamos algo aquí Pues vamos a coger y este pico lo podemos reparar, veis Nos pide uno de metal solo, madera y piel Vale, pues lo reparamos Perfecto, tenemos para repararlo tres veces de momento Esta ya... También se puede reparar, pero veis, no está nada tocado O sea que aún nos esperaremos Lo que sí que estaría bien Esta nos faltaría touch para poder repararla Vamos a coger un poco de touch Por eso de que... ¿Cuánto touch hace falta? Bueno, touch no pido mucho Porque no está muy tocada Si estuviese tocada, nos llevaremos diez Aquí doble clic y se va cogiendo un uno, como ya sabéis Vale Pues nada, a ver Vamos a ver A ver, teníamos aquí también un montón de narcóticos ya Podríamos hacernos algunas flechas más Las flechas se hacían con... Me parece, si no recuerdo mal Con touch Fibra Y... Conflict ¿No? A ver Sí Uh, veintiocho más Venga, vamos a hacerlas Y nos las vamos a hacer narcóticas también Por eso de... De si nos encontramos algo No se carcean Vamos a coger los narcóticos Hemos hecho veintiocho, mira, veintinueve Y venga, nos hacemos las narcóticas Perfecto Uno lo vamos a dejar porque... Nos sobra Vamos a dejar por aquí lo que hemos ido cogiendo Esto ya nos hace falta ¿Cuántas quería dejar? Tres, ¿no? Más o menos Vale Esto, el touch lo hemos gastado todo Vamos a coger un poquito más Queríamos coger diez, ¿no? Tito Nueve Bien, más o menos Más o menos Madera que ya llevamos de sobra Vamos a dejarla aquí Llevamos tres Todo lo que nos ahorremos de peso Ya sabéis que siempre es bueno Pues nada Tenemos aquí una antorcha Que pedía... Falta uno de stone Para... Para arreglarla Pero bueno, no nos la vamos a arreglar tampoco Bueno, y flechas, ¿veis? Tenemos cincuenta y tres ahora Bueno, perfecto Tenemos flechas ahora de sobra Pues nada A ver, ¿cuál es la idea? Vamos a ver lo que tenemos Estamos en nivel 26 A ver ¿Aprendimos alguna cosa que nos haría falta construir? No Ya nos hicimos todo el traje también de piel Y eso está muy bien Vale Vale, bueno La nevera también la hicimos El esmiti Nos hicimos esto El hacha y... La lanza y el pico Nos falta el hacha y la ballesta Podríamos aprender Mira, la silla del escorpión Esto es una silla de... Para la tortuga Y bueno, a nivel 30 Ya empezamos a aprender ya Más cosas como las cosas de metal ¿Vale? La armadura de metal Aquí hay alguna silla que no sé cuál es No recuerdo cuál es Igual es la del estego Podría ser ¿Vale? Y nos podemos hacer también ya una... Como una botellita Para llevar agua un poco mejor Que la que tenemos Y bueno, a base de eso Pues puertas ya de piedra, creo Cosas de piedra Podríamos hacer La hoz esta Y bueno, lo que quería ver Que al lado del... Encontramos el fabricator ¿Dónde estaba el fabricator? La máquina esta grande Es esta Vale, pues yo creo que esto Es el nuevo fertilizante que ha puesto Que para grasearlo Me parece que hace falta Hongos de estos Que se consigue picando Cristales en la montaña Y flores raras Que también Por lo que he leído por ahí No he cogido nunca ninguna En la montaña Los arbustos que hay en las cimas de la montaña Al coger los arbustos Te puede salir al cual O sea que perfecto Bueno, estaría bien Subir al nivel 30 Evidentemente Pero bueno De momento lo que igual Vamos a hacer Es empezar a coger materiales Para... Para construirnos ya Lo que es un muro ¿No? Alrededor de la base ¿No? Que parezca más Realmente una casa ¿No? Lo que claro Para aprender el muro No sé si El stone foundation Tendremos que aprender este El de madera Que yo creo que lo vamos a hacer de madera Y nos vamos a dejar Por ahora de tontería Y el muro sí que lo haremos de De piedra Que es más bonito Vale, pues vamos a aprender Esto de madera Y vamos a aprender Los muros de piedra Vale, perfecto Nos sobran 5 puntos Que bueno De momento lo vamos a... A reservar Vale, la puerta esta Es la de dinosaurio de madera Pero por aquí hay muchos dinosaurios Que no caben Lo suyo Sería poder llegar a hacer Bueno Esta es la... ¿Dónde está la de...? Vale, esta es la de piedra Pero tenemos que aprender todas Para llegar a aprendernos La que queremos Que creo que es esta Que es la de... La de piedra pero grande La vegemón Que se dice, ¿no? Que es como esta de metal Que también es la grande De hierro Pues nada Pues eso Pues vamos a coger madera Por un tubo Porque esto nos piden... Bueno, tampoco piden demasiada madera Bueno, vamos a coger Y tenemos que coger mucha piedra A ver Vamos a quitarle la lanza Que no estamos en combate Madera no teníamos nada ¿Verdad? Uy, muy bien Bueno, vamos a coger mucha madera No hace falta nada más especial ¿Verdad? Pues es mucha... Madera, fibra y tal Fibra tenemos mucho Touch no lo sé Pero al coger madera vamos a coger Y stone Mucha stone y madera también Uff Bueno, bueno Mucha madera, mucha madera Este nos ha subido de nivel Lo que vamos a hacer es subir el peso Para que nos cargue un poquito más Y vamos a ir... Bueno, que desolado que está todo esto Hemos acabado con todo Bueno, deberíamos coger mucha madera Por allí no sé si había muchos árboles O quizá mejor ir por aquí enfrente No sé, no lo sé Vamos a ir para allá Venga, venga, corre Se nos cansa muy rápido Se nos cansa muy rápido Bueno, va a ser un capítulo un poco aburrido Porque ahora, claro Ahí, para que me bajo Quiero ir andando para que se recupere ¿Tiene comida? Sí, tiene algo de comida Como no sabía se había cogido del comedero Pero bueno, tenemos... Venga, corre, corre, corre Bueno, por aquí hay algunas palmeras A ver si cortamos unas cuantas Lo cargamos de madera Y luego al volver cogemos piedras de por aquí Por la playa, si ya tenemos unas cuantas también O podemos romper rocas No se ve ningún peligro Lo bueno de estar encima de los dinosaurios es que Tenemos más ángulo de visión también, ¿no? Porque si nos da aquí abajo con las plantas nos tapa mucho Venga, vamos a coger madera por vosotros Venga, 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 madera, madera Más madera, más madera Uy, no sé si ya empiezo a ir a caigado Tengo mucho peso, yo creo Bueno, vamos a dejar aquí toda la madera, esto Y la fibra No sé qué raro No me suena Venga, más madera, más madera Vamos a dejar que nos podemos mover Que si cogemos mucho peso, luego perdemos mucho tiempo En soltar cosas para poder movernos Venga, bueno, llevamos aquí ya unas cuantas Venga, abajo Este es lo que podemos decir, que nos vaya siguiendo Así Venga, más madera, más madera Mientras nos quepa madera en nuestro dinosaurio Vamos a ir metiéndole y lo cargamos enterito Así hacemos muchas fundates Vale, 200 ¿Cuánto iba de peso? Bueno, la mitad O sea, aún no caen muchas Venga Vamos, vamos, vamos Síguenos Si no nos ataca nada raro por ahí No, por aquí tenemos también muchas piedras para romper Por sacar También estaría bien hacerse El hacha de metal No os voy a decir que no Tampoco nos faltaba tanto, tanto metal Pero bueno Vamos a picar Vamos a picar, va Una poca Si sacamos piedra Tenemos que picar con el hacha para sacar piedra Aunque no sé si con el hacha podemos sacar metal Bueno, lo vamos a comprobar De todos los más Lo que queremos también es piedra Para hacer muros Aunque bueno Mucho vamos a tener que Que romper Que romper Con la piedra Con el hacha que diga No parece que salga metal ¿Verdad? No Y encima se nos ha roto Pueda Vamos a coger un poco de madera ¿Qué hace falta? Vale, pues ya podemos repararla Vamos a guardar aquí esto Vamos a guardar las piedras Vamos a guardar Vamos a reparar esto La dacha A reparar así Vamos a coger más piedra Vamos a picar un poco con el pico A ver si sacamos un poquito más de metal Que claro Con el pico sacamos mucha flint Y flint tenemos Un mogollón Como muchos sacamos uno De la piedra A ver si tenemos Solo sacamos un par Mira uno Dos Mira, bien, bien, bien Otro, otro va ¿Qué puede? No, no quiere Venga, vamos a picar este Mucha flint Pero bueno, la flint lo Mira, tres, tres Oh, qué bien Cuatro Buah, esta piedra nos ha hinchado Pues así sí que da gusto, ¿eh? Venga, 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 venga Más, más Queremos metal Que queremos un hacha Uy, un hacha Y que nos sobre luego Por si tenemos que reparar algo Porque claro Como veis el pico también se va Estupeando Venga, mucho metal Mucho metal Ah, dos, 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 dos No quiere Vamos a comer carne No tenemos mucha de esto Tampoco tenemos agua, ¿eh? Tenemos que coger agua Venga, venga Resulta que hay un mogollón de piedras por aquí Vale Ahora casi no me puedo mover Vamos a dejar cosas aquí En nuestro compañero Vamos a dejarle todo a flint Luego ya de esto Si le dejamos la opción de piedra No sé si se va a poder mover mucho ya O así, algo así Bueno, y si no Pues mala suerte para él Bueno, tenemos nueve Nueve, no está mal Son cuatro de momento Yo creo que con lo que tenemos allí Que nos han sobrado tres Bueno, se mueve muy lentamente Vamos a tener que cogerle peso Pero bueno A ver si cogemos más metal Por lo menos para tener algunos Ahora, vamos a la operación de aquí Por aquí Vaya, salgo con la idea Para coger Bueno, no lo muevo ventilado Bueno, chicos Te vamos a ir a coger algo de peso Venga, el metal lo llevo yo A ver si te puedes mover más rápido Vente, vente Bueno Bueno, algo se mueve Ya llegará A ver, a ver esta pierna pequeña Seguro que da Mira, mira Uno Venga, venga Dame dos Dame dos Dame dos Dos Venga, otro 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 Vamos a romper esta Y vamos ya tirando para casa Y dejamos las cosas Pero bueno Habrá que volver a por más materiales Pero bueno Nos haremos el hacha Ven, a ver Uy, dos Qué bien La otra Ah, no Pues nada Vamos para casa Va No tenemos mucho espacio No sé qué hacer Que esto Ya empezamos a tener demasiado Bueno, esto lo vamos a tirar Pues deberíamos coger piedra, eh Vale Ahora nos damos un paso Y cogiendo piedras de estas Cogeremos un montón A ver Porque mira Ahora como subimos un poco Lo de coger materiales Cuando cogemos una En vez de cojón Mira, cinco, ves Como lo habíamos puesto por cinco Pues Bueno Y ese va a llegar mañana Pero bueno Es línea recta Va Ya llegarás Vamos a acercarnos Mientras viene este Vamos a acercarnos A la orilla A coger un poco de agua Para no morir No te ser Ahí Vamos a comer Más carne cruda Buenísimo, eh La carne cruda Venga Chicos Pero es muy lento Bueno, pues nada Vamos a mirar el comedero Mientras viene este A ver qué tal Esta tiene carne Vale, tiene de todo Vale, se va pudriendo También la carne Bueno, nos va bien Para luego hacer Narcóticos A ver, ¿a qué viene? Pues me da tiempo ¿De dónde está la puerta? Vamos a estar aquí Nos da tiempo A guardar alguna cosa Por aquí A podernos más rápido Las piedras Mirad, me cogí 100 piedras No está mal Tan, tan Y sí, sí, lo sé Excesivamente ordenado Vamos aquí Hay touch Vamos a guardar la mitad Ya, dejamos 10 Y el metal Vamos a meterlo Mira, ese ya está aquí Ahí, párate ahí Venga Metal, bueno 18 Perfecto, tío Vamos a tener Para el hacha Vale, para Aquí dejamos algo Al final, nada Dejamos basurilla, ¿no? Bueno, seguramente Vamos a ir cogiendo esto Porque se conservará más En la nevera Más tiempo Y lo dejamos en la nevera Vale, va a ir Se va quemando eso Y vamos a vaciar a este 50, 100 El de volenta ¿Me podré mover así? No me puedo mover Bueno, puedo sacar los últimos Vamos a ver, tío Son muchos Y así tampoco ¿Cuántos pesos tengo? Venga, la mitad Venga No me muevo ¿Cuántos pesos tengo? Bueno, claro Es que solo puedo llevar 150 Ahí Bueno Bueno Qué lento, ¿no? Uy Voy a tener que dar más viajes Para vaciarlo Quizás lo mejor Como tiene piedra Tiene piedra que le he metido, ¿verdad? Vamos a ver Lo que hace falta Vamos crasteando aquí los muros ya Y no tenemos que dar vueltas A ver Madera Piedra Piedra Bueno, la fundación Básicamente vamos a hacer Mucha fundación, ¿no? Lo vamos a hacer grande Intentar hacer algo grande ¿Qué pide? Tachi fibra Fibra Tachi Tampoco tenemos tanto, ¿eh? Vamos a dejar la piedra Cogemos esto La estable No podemos hacer tres Qué ridículo ¿Por qué? Porque nos falta Tach Pero el Tach no lo hemos cogido Ahora Ya decía yo ¿Ves? 27 Venga, va, va Vamos a hacer aquí un mogollón No sé si metiendo más madera Podremos hacer más o no No, no Porque nos faltará Tach Seguramente Pero bueno, ¿veis? Ya vamos haciendo un montón de esto Para poder Y a ver si nos podemos mover ¿Cuánto peso tenemos? 200 Bueno, va bajando Porque pesan menos que Esto pesa menos que Toda la madera Que vamos gastando Así que guay Pues nos esperamos un poquito A ver si se hacen algunas ¿Podemos mover? Aún no Pero no nos podemos mover Por eso digo de esperar Vaya, vaya Pero bueno De todas formas Tenemos que hacerlas Y tenemos que pensar bien Cómo ponerlas, ¿no? Bueno, mira Hemos subido el nivel perfecto Vamos a subir más el peso Así Podremos cargar más Estamos en nivel 27 Perfecto, perfecto ¿Ves? Todo esto de construir Me está lloviendo Vamos a aprovechar Llenamos la botella O sea, acaso Y nada Que no me puedo mover Es que llevo 110 kilos más Casi de De peso de lo que puedo Realmente De todas formas Esto pesa lo suyo Bueno, vamos a hacerle una cosa Vamos a dejar aquí esto Y aún así No nos podemos mover Pero bueno Según va haciendo Ya nos falta poco Para poder movernos Y a ver si Tiene más madera este No A ver si con esta madera Nos vamos para dentro Podemos salir A coger allí Más fibra y touch Y podemos hacer más Aunque touch Creo que no teníamos demasiada Pero bueno Algo hay Venga, esta sí No nos podemos mover aún Bueno, ya mismo Ya mismo Yo creo que dejando estas dos Las vamos a mover despacio Bueno, vamos a moverlo Sí Muy despacio Muy despacio Pero bueno Es lo malo Al principio Intentas priorizar otras cosas No te subes el peso Que puedes llevar ¿Cómo va esto? Mira, ya ha terminado Perfecto Bueno, ahora cuando Si lo cogemos No lo vamos a poder mover Cuando nos hacemos el hacha Que va a ser un lujo El hacha La verdad A ver Aquí El touch Wow, pues sí Que teníamos Sí Coger 200 Vamos a coger más fibra Aunque fibra No es que pida mucho Para hacerlo Y mira, 21 más Venga, vamos a hacer Muchos muros Vamos a hacer muy grande Lo que es la Nuestra zona ¿No? El perímetro de la base Aunque no hagamos los muros ¿No? Que es lo que realmente Se va a ver Pero vamos a poner Todo lo que es Intentarlo Por lo menos Poner todo lo que sea El contorno A ver Tengo peso Me puedo mover algo O sea Yo creo que desde ahí Puedo mandar para allá Y hacernos el hacha Vale O sea Acceder a todos los inventarios Me refiero De aquí acedo Y de aquí acedo Y de aquí acedo Vale Perfecto Lo metemos a material Así aunque no nos movamos Metemos aquí esto Y vamos a intentar hacer MLE Hacernos el hacha Perfecto Y aún nos sobrarán 4 Pues si tenemos que ir reparando cosas Perfecto De momento el pico No lo vamos a reparar Esto va aquí Y este hacha Y este hacha ya Vamos Se puede ir A tomar Cargar ¿Cuánto peso tenemos? Nada Nos podemos mover Este hacha Lo vamos a guardar aquí Por si acaso morimos Pues tenemos algo Para coger ¿No? Un momento Hasta que lleguemos a por las cosas Y pues Ni que sea defendernos No hacer algo Bueno Ya me puedo mover Cada vez un poco más rápido A ver Inventario Vale Pues vamos a gastar Al final toda la madera Bueno Esto lo vamos a ir poniendo Por aquí Porque ahora nos podemos mover Ya bastante bien Seguramente Y nada Y según se van haciendo Vamos lento Porque al craftear Digamos que el personaje Se ralentiza ¿No? O sea Trabaja en movimiento ¿No veas? Y bueno A ver La idea cuál es La idea Sería Bueno Hacer todo un contorno ¿No? Todo esto Donde puedan caber los animales Y tal Haremos una puerta grande En aquel sentido ¿No? Que es donde no hay agua Y seguramente Hagamos un puente también Un puente de madera Para cruzar el río Con los animales Pero también Pero por fuera Del perímetro ¿Ves? Y aquí lo que quería hacer Era vallar también Cogiendo un trozo de agua Para que así Podamos meter aquí Los animales acuáticos Aunque Veo que hay Poca profundidad Por si No creo Que vaya a tamear O a domesticar Un Un plesiosaurio Pero el plesiosaurio Es muy Parece que no Que es plano Y tal No es muy alto Pero Pero sobresaldrá el agua Quedará un poco raro ¿No? Igual Es que Quiero ver Si por este lado De aquí Aún tenemos mucho peso ¿No veas? Si por este lado De aquí Mira Un cangrejito Un compatriota Un pariente Y por este lado De aquí Hubiese Si hubiese Mucha esplanada ¿Sabes? O sea Cubriese Pero fuese Una plataforma ¿No? Aquí sumergida Pues podríamos Hacerlo por esta zona Pero yo creo Que lo mejor Va a ser allí Cortar el río Y si luego No nos cabe Un plesiosaurio Y queremos Esto Pues ya Ya veremos Lo que hacemos ¿No? Y bueno Vamos a matar a este Que nos dé Aceite O Eh No corras Que no puedo correr Está en poso Vamos a darle con el hacha Bueno Nada Nos ha dado poca cosa Bueno Algo de aceite Y tal Que nunca va mal Ya lo veréis No os gide No os piedra Tampoco Es leche Ahí O sea Guadir Un par de perlas También Para el aceite El chistín Que nunca va mal Perfecto Pues no nos podemos mover mucho A ver Esta madera Ya No sé Si es inútil Vamos a dejar Todo esto que recolgamos Porque ahora nos vamos a dedicar A construir Venga Tach Tach Bueno Pensaba que no teníamos mucho Tach Mira Me puedo mover bastante bien ¿Cuánto tenemos de peso? 130 Bueno Perfecto De momento tenemos más fundación Allí Y las cogeremos Cuando Cuando las necesite Bueno Mi idea Va a ser una valla Por aquí Al contorno de la isla La haremos Intentar hacer Paralela A lo que es esto Vale Y intentaremos hacer la recta Por aquí Esta zona Igual la destinamos Un poco A poner los huertos Que está bastante planito Y podemos poner unas cuantas macetas aquí Grande Yo creo que ocho nos caberán bien Vale Y la idea será Ir hacia allí Cortar hacia aquel lado del río Y luego volver por aquella costa Y volver hacia allá ¿No? Y bueno No la vamos a hacer totalmente A ver Quiero que sea paralelo A esto Porque si no Luego la casa La vete fuera Y parece que esté torcida Yo creo que así Vale Así Vamos al 7 No sé si así Va a quedar muy bien Pero bueno Vamos a ponerla ahí A ver qué tal Bueno Qué poca Qué poco detalle ¿No? Tiene esta fundación Bueno Será yo por la calidad O no sé Pero yo creo que está paralelo Yo creo que sí Bueno Vamos a contar Vamos a empezar a poner por el río Si le damos al 7 ¿Veis? La podemos poner Pero cuando hace Hace como un clic Y ¿Veis? ¿Veis? Esa Aquí está puesta recta Como va por debajo de la tierra Pues parece que no se ve en la punta Pero realmente se pone bien Y luego el muro Sobresaldrá ¿Vale? Y la podemos ir poniendo así sumergida ¿Vale? ¿Veis? Aquí Está bien Aquí el problema es que Como te muevas Un poco Se cambia de sentido Sin darte cuenta Y la vamos a A fastidiar Porque se nos va a poner Para el lado Que no queramos Ahí Giramos el ratón ¿Veis? Aquí no se pone bien Porque esto es muy de esto Aquí Ahí bien Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Nos va a faltar, ¿eh? Parece que hemos hecho muchas Parece que hemos hecho muchas Pero realmente no hemos hecho tantas, ¿eh? Aquí Venga Vamos para atrás, vamos para atrás Ahí Ahí, perfecto Venga, venga, venga Que ya llegamos al otro lado Suerte que ya no tenemos pirañas por aquí Pongo muchas Pero aquí también haremos una puerta Porque si no, claro Como, como Como entramos con los animales Algo Uy, uy Que me falta aire Que me falta aire Que me falta aire Casi me ahogo, ¿eh? Aquí Mira, va Que ya llegamos Bueno, bueno Aún falta, ¿eh? Parece que no Pero ponemos un La de muros Que tenemos que hacer, ¿eh? Y claro Lo tienes que poner De varias alturas, ¿no? Porque si no No tiene gracia Venga 7, venga Venga Venga, el 7 Vamos ¿Veis? Este pasa igual que en aquel extremo El calor se queda un poquito más alto Y no se ve No me digas Que aquí no me deja ponerlo Uy, esto va a ser un problema ¿Sabéis por qué? Porque Para que el sentido no deja Es fuerte Pues tendremos que poner aquí un muro Y a raíz de ese muro Entonces Construiremos Vale Lo vamos a ir en otra sección Vamos a hacer un muro Para poder guiarnos mejor Como la punta de Que está metida ahí en la tierra No se ve Y por aquí en medio Bueno, hemos puesto eso Para poder seguir recto Pero realmente Las puertas no necesitan Las fundas de honestas Tentaremos Al botón derecho Y así desaparece Lo que estamos intentando claspear Vamos a coger un poco de piedra Para llevarla para allá Se podré cargar con mucha más Vale Y vamos a hacernos un muro Aunque un muro pedía madera Y... Bueno, para uno igual tenemos, eh Vale Solo falta tal Perfecto Vamos a hacer un muro Deberíamos poder hacer alguno más Tendríamos Necesitaríamos un poquito más de madera Porque si no... Espera Vamos a dejar la piedra aquí Que si no pesa mucho Luego ya ponemos más de allí Bueno, dejamos la puerta abierta No nos va a entrar nadie aquí Pero bueno, como siempre he dicho Las puertas cerraditas, eh Bueno, esto no sé si va realmente a pagarle Yo creo que sí Se va a pagarle a la casa Bueno, no va a ser un cuadrado exacto, eh Vamos a coger un trozo de aquí Para allá y luego por allí Y seguiremos un poco más la costa hacia allí Y ya cerraremos Bueno, vamos a colocar el muro Vale Se ha puesto el muro Las he puesto siempre en este sentido Mirando... O sea, dejando la fundación para allá Porque si la ponéis así ¿Qué pasa? Que la parte de atrás del muro Os queda por fuera Y queda feo, ¿vale? O sea, mejor que el muro por fuera se ve de piedra Ahora como hemos visto Ya sabemos que esta fundación está ahí O sea, ahora tenemos que ver de alguna manera A ver si con la rueda del ratón Digamos en tercera persona lo vemos mejor Para intentar colocar... No, yo creo que no Porque se nos pone un poco de lado Esta fundación debería ir... A ver... Está recta, más o menos Con lo que viene siendo De donde viene Bueno, pero vamos a poner solo una Luego ya aquí giraremos Sí, más o menos A ver... Que es complicado Es complicado ponerla sin que haga el... El touch este, eh A ver, más para adelante, más para adelante ¿Veis? Se mete un poquito Vamos a poner ahí Yo creo que ahí... Estará bien ¿Vale? Luego cuando ya subamos más altura del muro Ya los dejamos más o menos igualados Y ya está Ya vamos a empezar a poner fundación por aquí A ver si se puede En este sentido siempre, ¿eh? Siempre en este sentido Y aquí nos va a pasar lo mismo, de verdad Está muy metida y no nos deja el contorno Vale A ver si aquí tampoco nos deja Porque está muy alto esto Pero ¿por qué no nos deja hacia allí? Nos deja solo en diagonal Bueno, bueno, bueno Pues nada, vamos a tener que hacer lo mismo Hacer otro muro, ponerlo aquí encima Y entonces seguir hacia allí Más o menos Bueno, más o menos ha quedado recto Pues no ha quedado muy paralelo yo creo esto, ¿eh? O sea, pues algún centímetro en la primera y ya... Y ya se nos desvía Pero bueno Yo creo que voy a ir a por más madera Opa Vaya lagazo me ha pegado otra vez Yo creo que sí Que vamos a ir por más madera, ¿no? Porque... Venga A ver Vamos a vaciar este también Porque si no Vamos a coger las fences A ver si llevo mucho peso Yo creo que sí No me voy a poder mover No me puedo mover ¿Cuánto llevo de peso? Bueno, me he pasado por 3 pueblos Vaya, vaya Es que... Me está rechazando mucho también Son las vallas lo que pesan Bueno, vamos a dejar aquí las vallas Que por ejemplo se ha aceptado un tipo de... Dios mío Y vamos a guardar esto Vale Perfecto Ya no necesitamos llevar madera y tal Porque ahora como esto es de metal Bueno, simplemente para esto Pero si se nos rompiese el arco En un momento Cogemos lo que hace falta por ahí Y lo reparamos Tampoco hay ningún problema Pues bueno, esto Yo creo que Vamos a hacer una foto Me da otro cangrejito Joder Que lo veo y Me apetece matarlo Para conseguir ya Ahí aceite y merla ¿Sabes? Eso irá bien Pues nada Yo creo que Bueno, voy a guardar esto Que cosas en inventario me queman ¿Sabes? Vamos, abro 50 cofres Antes de abrirle Que me interese Venga Ya tenemos 32 y 15 Son pocas Pero bueno Ya nos Nos va bien tener Bueno, yo creo que Voy a hacer la miniatura Básicamente así O sea Va a durar un poquito Menos de capítulo Lo sé Quería hacerla con Algo de ya de aquí Como que hemos empezado a hacer Como que hemos empezado a hacer ya Esto Vamos a mirar más que hacia arriba Así Que nos vean muy bien Y hacia la izquierda Venga Ahí Ahí está Ahí está el campeón El hombre cangrejo Y vamos a hacernos la foto No Se nos ha girado Qué tío Qué difícil, ¿no? Ahí Vemos esto Vamos a hacer Y el hombre cangrejo Mira para arriba Jodido Aquí Que se vea la construcción Bueno, pues Así está bien, va Venga Vamos a hacer la miniatura Y bueno Lo que voy a hacer Para no alargar el capítulo Y que sea un rollo A ver, vamos a comer Lo que voy a hacer Es ir a A cargarme de madera De piedra Y de tal Vamos a dejar los armarios Un poco llenos Y a partir de ahí Vamos a empezar a construir Porque si no Nos pasamos ¿Veis? Hemos cogido un poco Hemos hecho esto Y ya nos quedamos sin nada ¿Vale? Pues Solamente voy a hacer eso Y así en el próximo capítulo Cuando empecemos Tenemos un montón de material Y a ver si podemos darle La vuelta a la base Como queremos ¿Ok? Pues nada Lo dejamos aquí Y nos vemos En otro vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!